La Agrícola Regional próximamente festeja un nuevo aniversario y queremos conocer qué tienen organizado desde el Grupo Arcoiris de la Agrícola Regional como para acompañar estos festejos. Por eso le damos los muy buenos días a Silvia Fischer. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Claudia. Bien, contentos porque tenemos esta actividad para el día sábado a las 17 horas. Queremos que la familia venga, que nos acompañe. Nos parece una actividad muy importante para poder realizar. Creemos que, bueno, que todo suma en las personas el hábito de caminar. Creo que creemos que es algo muy saludable, importante, que todos deberíamos, no sé si hacerlo o incorporarlo. ¿La propusieron en otros aniversarios anteriores? No, el año pasado lo hicimos con Marcos por el Día de la Mujer. Y en este año, bueno, el cumpleaños justo el 29 de abril, que es el cumpleaños de nuestra cooperativa, bueno, decidimos hacer esto. ¿La respuesta siempre es favorable? Por supuesto, siempre estamos acompañados por la cooperativa o la agrícola que siempre respalda cada actividad que nosotras queremos hacer. Y un gran número de personas responde. Así es. El año pasado, bueno, vinieron los chicos de la escuela especial. Bueno, es abierto a toda la comunidad, niños, jóvenes, adultas, cualquier persona que pueda hacerlo físicamente será bienvenida. Bueno, me decías que esta sería la primera actividad programada desde el grupo para este año. Así es. Es nuestra primera actividad. Así que, bueno, después, durante el año, tenemos pensado dos más que, por supuesto, vamos a difundir y vamos a compartir. Bueno, entonces vamos a reiterar la invitación a todas aquellas personas que deseen participar. ¿Cuándo, dónde es la convocatoria y en qué consiste? Bueno, es este sábado, 29 de abril, a las 17 horas. Salimos del patio ahí de la cooperativa, que es sobre Moreno, el portón, sería el patio de nuestra cooperativa. Y hacemos toda la ciclovía y volvemos al mismo lugar. Y después hay sorpresas. Así que, bueno, están todos cordialmente invitados, toda persona que quiera venir a acompañarnos, bienvenidos. No es una actividad que va a acompañarnos, bienvenidos. No es una actividad que va a acompañarnos, bienvenidos. No es una actividad que va a acompañarnos, bienvenidos. No es una actividad que va a acompañarnos, bienvenidos. Así es. Cada uno la hace como puede, al tiempo que requiera, que necesite, para nada. No hay, como usted dijo, algún requisito que tenga que hacer con tiempo. Se hace como la persona pueda. Muy bien. Bueno, la invitación está hecha. Aquellos que desean acercarse lo pueden hacer y es una oportunidad como para no perdérselo, porque aparte de un lindo ejercicio físico, el compartir con pares y además participar de este aniversario del agrícola regional, donde va a haber sorpresas. Es una linda oportunidad para no dejar pasar. Así es. Así que, bueno, los esperamos y cualquier cosita estamos a su disposición. Pero sería entonces este sábado. Silvia Fischer del Grupo Arcoiris del Agrícola Regional. Muchas gracias, muy amable y hasta cualquier otra oportunidad. Silvia. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.